Para estar más cerca de la comunidad de los barrios al sur de Valledupar, la Administración Municipal entregó una nueva sede al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, donde estarán dispuestos a llegar de una manera más oportuna a cualquier emergencia que se presente en este sector de la ciudad. Hoy le estamos dando una muy buena noticia a los vallenatos y a todo el sector sur de nuestro municipio. Le estamos diciendo que hay una sede de los bomberos para atender cualquier situación que se presente. Está ubicada aquí en este barrio, que confluyen los dos barrios, Panamá y San Fernando. Esta nueva sede también incluye la remodelación de la máquina 3, equipos, uniformes, que les ayudará a cada bombero a realizar mejor su labor en cualquier clase de incendios que se presenten en la parte urbana y rural de Valledupar. Una inversión a través del convenio de los recursos del municipio de más de 100 millones de pesos, pero también una dotación importante en 15 uniformes para poder controlar incendios forestales de gran estructura en todo el municipio de Valledupar, casco urbano y la zona rural. Esta era una máquina que estaba hace un año en deterioro total fuera de servicio y se ha recuperado. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios extendió un llamado a la comunidad, sobre todo en esta temporada de sequía y brisa, tener mucho cuidado cuando visiten la parte boscosa para evitar que se presenten incendios forestales que en esta época suelen aumentar.